Que bonito huerto tienes flor de dalia Sería mi amor el que lo andaba regando Un besito y un abrazo cada en cuando Me traes engreido con tu ingrato corazón De tu jardín me darás una rosita Que se llame blanca flor de amapolita Me decía la vida mía estoy solita Me traes engreido con tu ingrato corazón Que bonito huerto tienes flor de dalia Sería mi amor el que lo andaba regando Un besito y un abrazo cada en cuando Me traes engreido con tu ingrato corazón De tu jardín me darás una rosita Que se llame blanca flor de amapolita Me decía la vida mía estoy solita Me traes engreido con tu ingrato corazón Música Vive feliz mujer lejos de mi Y perdona la ofensa y los agravios No volverá jamás mis pobres labios A pronunciar Que en un tiempo yo te amé Tal vez otro hombre Te brindará placeres te brindará placeres Te estrechará en brazos amorosos Los dos serán arcángeles dichosos Y vivirá un amor coño Y vivirá un amor coño Lo que te encargo Y allá en tu gloria No hagas memoria Del que te amo Qué dolor, qué dolor siento en el alma Al saber que te vas a separar Yo no sé qué voy a hacer con mi tristeza Pues anda ingrata Pues anda ingrata me vas a abandonar Yo no quiero llorar por tu ausencia Buscaré quien me pueda consolar Desengáñame mujer si no me quieres Para poner otro amor en tu lugar Si tú te bastes por hacerme sufrir No intentes hacerme padecer Yo te juro y te aseguro Que muy pronto Ayo consuelo con otra mujer Yo le pido a mi Dios que te bendiga Y que te libre mujer de todo mal Pero te digo vida mía Que no pienses que algún día Te vuelva yo a rogar Qué dolor, qué dolor siento en el alma Al saber que te vas a separar Yo no sé qué voy a hacer con mi tristeza Pues anda ingrata me vas a abandonar Tú te equivocas mujer si así lo piensas Que cuando vuelva muy fácil me verás Que si te encuentro los saludos no te niego Ego como un amigo pero nada más Yo no sé qué voy a hacer con mi tristeza Yo no sé qué voy a hacer con mi tristeza Mira cómo ando mujer Por tu querer Borracho y apasionado No más por tu amor Mira cómo ando mi bien Tirado a la borrachera y a la perdición Tú, sólo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, sólo tú Tú, sólo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Solo tu sombra fatal, sombra del mar Me sigue por donde quiera con obstinación Y por quererte olvidar Me tiro a la borrachera y a la perdición Tú, sólo tú Tú, sólo tú Has llenado de luto mi vida Abriendo una herida en mi corazón Tú, sólo tú Eres causa de todo mi llanto De mi desencanto y desesperación Con qué me pagas el cariño que te tengo Solo, sólo con verte Queda mi alma satisfecha Con qué me pagas Las ofensas que me has hecho Pero anda ingrata Ay, con otro pagarás Que te quise Que te quiero No lo ignoro Yo te comparo Con el más rico tesoro Con qué me pagas Estas lágrimas Que lloro Pero anda ingrata Algún día lo pasará Yo he llorado Y he sufrido Por tu ausencia Yo me conformo Con tu imagen Vida mía Porque te fuiste Si te amaba Todavía Yo quiero Negra Que me vengas A besar Yo te espero Yo te quiero Alma mía Vuelve pronto A alegrar La vida mía Tú estarás Entre mis brazos Noche y día Y seré tuyo Fierta linda Hasta al morir La vida mía La vida mía Música Si acaso me he llorado No es que pierda la esperanza No lloro porque te alejas Lo que lloro es la tardanza No me voy a poner triste Por el amor que se ha ido Yo no más lo que lamento Es tanto tiempo perdido Soy como el Luis H. Verde Que solito va creciendo Por mi ya te fueras hierro Y al cabo nada se pierde Me dijiste con reproche Que te causaba dolor Porque yo en tu vida triste Era tu primer amor Cuando me lo confesaste Ya ni la duda me cubo No más que no me aclaraste El primero de que bruto Soy como el Luis H. Verde Que solito va creciendo Por mi ya te cuela yendo Que al cabo nada se pierde Soy como el Luis H. Verde Que solito va creciendo Por mi ya te cuela yendo Que al cabo nada se pierde Yo ya me voy con el alma En tristecidad Me llevaste la ilusión de mi existencia Me dejaste en el alma No me herida Con el recuerdo inolvidable Le di mi amor a la que tanto amaba Y me dejó en un pesar profundo A la mujer a quien yo tanto he ido lastraba Que no he podido ser feliz en este mundo Sabía muy bien Que no ibas a ser mía Porque tu amor para mí es indiferente Aún sin embargo yo la quiero todavía Porque no puedo yo borrarte de mi mente Quiero a mis ojos arrancar la venta Quiero a mis hijos devolverle la calma Quiero buscar un amor que me comprenda Para entregarle el corazón con toda mi alma Todito le dicen las novias del barrio Traidora y coqueta como ella no hay dos Traidora y coqueta como ella no hay dos A todito el mundo ya tiene enfadado Y por sus traiciones pagará por Dios Todito los días al llegar la tarde Suspende el trabajo para irse a pasear Se mete a la noche a la noche Se mete al esmirno cualquier otro baile Con uno y con otro se pone a bailar Ya verás, cruel mujer Cómo vas a padecer Ya verás, cruel mujer Cómo vas a padecer Cuidarte muchacha le dice la gente No juegues con lombra No juegues con lombra No juegues te puedes quemar No seas coscolina Sé un poco decente No seas resbalosa Te pueden matar Adiós ya les digo Y pongan cuidado No sea que por ahí les vaya a sorprender Esa mujer suena la novia del barrio Que con todos juega y los hace perder Ya verás, cruel mujer, cómo vas a padecer Ya verás, cruel mujer, cómo vas a padecer Ya verás, cruel mujer, cómo vas a padecer Desde este mismo instante yo voy a prometerte Que aunque muera por verte no te vuelvo a buscar No tiene ningún caso que te siga rogando Contra tu indiferencia ya no voy a luchar En vano ha sido todo lo que por ti he sufrido Si no te han conmovido tus lágrimas de amor Traté de mil maneras ganarme tu cariño Pero me fue imposible entrar en tu corazón Voy a partir y nunca más oirás mis quejas Y entre tabernas habré devagar Te embriagaré a ver si así me han puesto apenas Y entre botellas te puedo olvidar En vano ha sido todo lo que por ti he sufrido Si no te han conmovido tus lágrimas de amor Traté de mil maneras ganarme tu cariño Pero me fue imposible entrar en tu corazón Voy a partir y nunca más oirás mis quejas Y entre tabernas habré devagar Me embriagaré a ver si así me han puesto apenas Y entre botellas te puedo olvidar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!